minutos tiempo del centro de la república mexicana y a partir de este jueves estrenamos una sección es de RSVP que es el suplemento de sociales del periódico Excelsior y por supuesto me da mucho gusto recibir en esta cabina a dos de los editores Jimena González Yuste ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida. Muchas gracias Paco, gracias por el espacio y pues bueno estaremos aquí contigo los jueves platicando un poquito acerca de RSVP que es el suplemento de sociales y estilo de vida del periódico Excelsior. Así es, Alejandro Caña también nos acompaña Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás Paco? Muchas gracias y muy buenas tardes y gracias por este espacio como ya decía Jimena pues para dar a conocer todo lo que vamos a publicar en los viernes en RSVP y también pues unas recomendaciones pues para los fines de semana que ya se acercan y pues ¿Qué les parece si les empezamos a contar pues de qué va nuestro suplemento por lo menos en este fin de semana porque la verdad tenemos siempre muy buenas exclusivas y pues esta no va a ser la excepción. Jimena se fue a Carelles a vivir una experiencia padrísima de polo y conoció a uno de los personajes más importantes de allá de esa zona pues del Pacífico, ¿no Jimena? Exacto, Carelles ubicado en Jalisco pues principalmente como destino es muy interesante, es un lugar no turístico fundado por la familia Briñone, Gianfranco Briñone que es un italiano que descubrió esta zona volando en el sesenta y ocho, entonces ahorita organizaron una copa de pueblo que se llama la Copa Hualta, este celebrada por decimonovena ocasión y fuimos de la mano de Giorgio Briñone que es el hijo del fundador. Además de todo Carelles es un lugar muy exclusivo, es un lugar hermoso de verdad hermoso, pero en donde no hay una oferta hotelera como tal, o sea me parece que hay uno y es más creo que lo cerraron y lo remodelaron, ¿no? Lo acaban de abrir, el Carelles. Que está hermoso, pero lo demás es realmente quedarse en las casas y hay un ambiente de verdad de pues muchísimo, es novismo por decirlo de alguna forma y el lugar es espectacular. Espectacular, o sea tiene unos paisajes, justo estábamos viendo las fotos para que son las que se van a publicar este viernes, son lugares pensados desde el cielo, casi casi que se puso ahí porque ahí se ve bien, ya sabes, está espectacular, las fotos son irreales y pues bueno, ahí está. Y además la oferta del lugar realizan diferentes actividades como festivales, viene ahorita Arte Carelles, un festival de cine, arte y música. Muy interesante a finales de abril. Después cuentan con Onda Linda que es un festival de música en noviembre, es una propuesta como muy distinta pero muy divertida y creo que es momento de ver este destino. Así es. Y además de todo creo que están empezando ahora sí a tratar de dar ese filón turístico, están empezando a tratar de restablecer, no restablecer sino de empezar a construir una infraestructura hotelera para hacerlo un poco más accesible a la gente. Exacto. Pero que igual no pierda esta exclusividad que tanto lo caracteriza. Oye, hablando de arte que ya nos decía viene Arte Carelles que ya estaremos hablando en futuras emisiones, aquí en México tuvimos la oportunidad de platicar con Mick Rock que es uno de los fotógrafos que pues retrató la década de los setentas y del rock de los setentas y del glam setentero sobre todo de Gran Bretaña y pues justo este fin de semana, este viernes vamos a tener una pequeña entrevista que le realizamos. Es un personaje único, de verdad hay que conocerlo, pueden conocerlo mejor, en un especial de Netflix, en un documental que le hicieron en Netflix que se llama Shot, que está padrísimo. Y bueno, ahí nos cuenta pues de todo lo que ha vivido durante la época de los setenta, todo lo que ha, pues le ha traído haber sido el fotógrafo oficial de David Bowie que ahorita en México está Starman, que es una experiencia y está dentro de esta experiencia la exposición Bowie by Mick Rock que está en el Fotomuseo Cuatro Caminos, que está al poniente de la Ciudad de México, vale muchísimo la pena ir, de verdad. Si no te gusta tanto la música de Bowie o el glam o esta época, nomás por ver las ochenta fotos que tiene de Bowie vale mucho, mucho la pena, es una gran recomendación para este fin de semana. Y yo creo que además de todo si hay un personaje que era fotogénico por todo lo que incluía, no por su forma de vestir, por su, incluso sus propias expresiones faciales, me parece que sin duda esa era de Bowie. Me marcó una década muy bien marcada y hasta la fecha. Realmente. Y justo en esta plática él nos cuenta que podríamos pensar que al ser tan extravagante y tan glam y tan ponerse trajes rosas en los setentas, que era quizá algo muy pues escandaloso para la época, él siempre se dejó guiar, él era su fotógrafo oficial, entonces él le decía ponte así, ponte así y David Bowie lo único que hacía era posar. Él era, y él nos lo cuenta, él dice, él era una persona espléndida, de verdad una muy bonita persona, nos habló maravillas de David Bowie, que al final es el que lo ha hecho pues tan famoso y recorrer tantos, tantas partes del mundo con esta exposición que les repito, Starman está en el fotomuseo Cuatro Caminos, pues allá justo por Cuatro Caminos. ¿En dónde está? ¿En el Centro Comercial Nuevo? ¿En dónde está? Al ladito, justo Sotelo, no me acuerdo bien la calle cómo se llama, pero justo ahí, al ladito del Centro Comercial Nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Centro Toreo? Toreo Cuatro Caminos, justo. Por ahí la zona está un poco de difícil acceso, hay mucho tráfico, pero vale mucho la pena, de verdad, el lugar es espectacular, yo no lo conocí hasta esta vez y espectacular el lugar, de verdad. Muy, muy padre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para este fin de semana se presenta el Festival Ceremonia, que es un festival de música indie rock. Es la séptima edición y se presenta este sábado 7 de abril en el Centro Dinámico Pegaso. Así es, y todo esto también lo pueden encontrar en nuestras páginas, en la sección Red Carpet, y pues la verdad está bien padre, el evento se celebra desde 2013, y pues hay food trucks, hay juegos, juegos mecánicos, sillas voladoras, es una experiencia padrísima, la verdad, y los boletos ahorita están todavía en venta, todavía hay. Se pueden encontrar en Ticketmaster, o en las taquillas del Auditorio Blackberry, y Foro Pegaso. Así es. Además está bastante cómodo el Foro, el Centro Dinámico Pegaso está muy cómodo, se van hacia Toluca, deben de hacer unos 20 minutos aproximadamente en llegar, hay mucho estacionamiento, porque además de todo es un centro de prueba de automóviles, pero cuando lo utilizan para este tipo de eventos, la verdad que es muy cómodo, con mucha seguridad, y en esta época no hace tanto frío, porque en otras épocas se hace un frío del diablo, pero en esta época no hace tanto frío, entonces puede ser una buena, una buena opción. No, sin duda es una gran, gran opción, o sea, va a estar Bomba Estéreo, que es ahorita un hit en el antro, entonces. Y en las calles, el canzoncito está, famosísimo ya, no, no lo va a hacer, qué pena, pero. A ver, ahora sí. No, no. Ándale. Algo así, no sé, no me la sé muy bien. Jote, jote, esa, justo esa, esa va a estar ahí en el amigo Pegaso. No se estén aquí balconeando. Muy bien. Pues es que hay que estar en las fiestas también, es lo divertido de la vida, ¿no? Estoy de acuerdo, pues Alejandro Jimena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Por supuesto, nos escuchamos el próximo jueves.